C.B.G. Closet with a game Need a wet floor sign Puedes mentiras cuando miro en tus ojos Cuando me miran los meses tan rojos Siempre me tiran por azar pero yo no Pinche ovejas no jugan con el lobo Quemando el churro dice que soy chulo Ella ya supo como era yo Comiendo menudo aunque no estoy crudo Que tiene tu jugo estos palatos Cuando yo fumo rolo más que uno Me pega más duro si me fumo dos Dándole gas tengo miedo de la altura Si voy pa' California voy a manejar Soy el chacal cuando la mandé a la tienda Le dije que me traiga pecos la leche y pan No les ayudo si ustedes mismos no se pueden ayudar A chingao cuando me han visto chingao Me conocen por chingón No me pidas un favor ella me llama amor Le gusta hacer arroz Yo compré su pedicor también soy su bendición Los míos pesan en gramos hasta el pastor no es santo La razón que yo los guacho por eso lo tengo en mano No soy tu hermano Quieren saber lo que hago gastando dinero Y ustedes lo están guardando bueno y sano Nunca me ven de estos modos tu que me ves Estoy despacio ando al 100 Mi enchufe dice ya otra vez Te doy extra y me pagas después Las galletas me saben tres leches Mientras ella te no es 47 Mera neta no son nada de jefes Ella me dijo ya vete Yo no les gusto hay ni modo porque yo estoy a gusto Que se acaben las bolsitas y se mueren las baterías Es cuando me asusto Yo la pongo a trabajar aunque tengo una cara bonita O tengo un culo Si la suitación no hace dinero no les hago caso Trabajo limpio con dinero sucio Sigo en la calle jugando con muerte Rezo que en mi cuente les pegue bien fuerte Y nunca me falle Bien tumbado sé que ustedes quieren que me caiga Prendo uno y lo pongo en el aire Antes no podía comprarme un daime Ya que tengo yo no fumo con Aiden Vivo mi vida igual como un baile No pues wow Dicen que soy agarrao Yo los tengo amargao Nada es gratis ni he estado Lo prendí en el pasado Prendo otros sin pensar No me pueden alcanzar Por eso me tiran sal Pero me sabe azúcar ¿Cuál es el pedo? Yo nunca entiendo Si hago dinero ustedes se enojan Odio rateros y los que son chuecos Evito los güeros eviten de chota Sé que soy perro tú ya sabías eso Te vas o te quedas me vale que escojas No es nada nuevo apaga el balance de peso Den amarra la bolsa de mota En la avenida por si me buscan No me involucren con toda la chusma Ese güey yuchu huevón es basura Me da risa y le pego a la pura Pero me vale madre Sigo el desmadre y solo es martes Se quieren portar como amigos No hagan eso si ustedes ya saben Yo no les gusto Hay ni modo porque yo estoy a gusto Que se acaben las bolsitas Y se mueren las batarillas Es cuando me asusto Yo la pongo a trabajar Aunque tengo una cara bonita O tengo un culo Si la suitación no hace dinero No les hago caso Trabajo limpio con dinero sucio